Bienvenidos a Buenos Aires Celebra. Hoy vamos a ver, a recorrer este lugar solamente para celebrar Irlanda. Buenos Aires Celebra Irlanda. Es un evento muy cultural donde se celebran más que nada las fechas patrias de cada país. Por ejemplo, hoy es el San Patricio. Entonces se hace todo un evento cultural donde hay gastronomía, de todo tipo de arte, cultura, en referencia a Irlanda. Es bastante entretenido, muy genial. Lo puedes compartir, puedes saber incluso cosas bastante interesantes acerca de la cultura. ¿De dónde eran? Nosotros pertenecemos al Imperio Bizantino, acá de vacaciones en Irlanda. Ah, ya perdí. La introducción. Sí, sí. No, no. ¿Qué traducción? No, no. ¿Qué traducción? No, no. Soy un palado. ¡Fuera Maduro! Vamos a probar. ¡Fuera Argentina, loco! ¡Fuera Maduro! Mira qué canal es esto. Yo ni siquiera sé qué estoy grabando, ¿eh? Claro. Exacto, porque se supone que ésta sería la de morcillas y ésta sería la irlandesa. Vamos a ver. Vamos a probar La empanada de morcilla Con cerveza la negra Vamos a ver, ya está caliente Para Maduro Sabe a A morcilla A morcilla, no, pero Sabe muy raro Quieren probar Alguien quiere probar No sé, no me gustó mucho Esa es la morcilla Espera, ya lo voy a encontrar Bueno, está buena Esa sí, un poquito de agua Marca Aiza Bien, entonces ahora Esta sería la empanada Irlandesa 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 como tal Entonces me la vamos a probar Para ver qué tal Está rica Sí, la irlandesa sí Es como tipo de carne Rellena de irlandesa Es como tipo de carne, sí Es carne, más que nada Pero está muy buena Esto sí la recomiendo Esto es carne de ternera con barbacoa Ajá, ternera y barbacoa Aguántate Si vale la pena o no vale la pena Si vale la pena Pero cuéntanos a qué sabe Está bien Ah sí, ah sí, hasta sí Pero no te doy No Esta sería una... ¿Una qué? Bail Vamos a probar esta Es de Bailies Que es una bebida Supuestamente alcohólica Vamos a decir Me decepciona o no me decepciona Porque la anterior me decepcionó La torta en sí está buena Pero no tiene el gusto Que me espere O sea, no tiene el gusto Al alcohol La crema sí La crema de verdad Que sí está muy buena O sea, la crema como tal Sí está muy buena Pero no sé No tiene el gusto Que me espere Pero está buena Igual no tiene nada Impresionante Así que bueno Se la cedo Bueno Esta cereal es la de cerveza negra Y chocolate Entonces vamos a probar Para ver si es buena o no es buena Realmente no sé si se escucha o no Pero esta es la torta La famosa torta de cerveza A ver si realmente sabe a cerveza Cerveza negra Ojo Es de chocolate Y cerveza negra De verdad Es decepcionante decir Que solamente sabe a chocolate No tiene ni gusto a cerveza Ni nada Claro Al parecer lo que he escuchado Y han comentado Es que la hacen con base A cerveza negra Más no tiene gusto O sea, bueno Sabe a chocolate Una torta común y corriente a chocolate Bien, ahora nos hemos venido al Museo de Larreta Un museo con muchas esculturas, muchas pinturas, muchas cosas de arte barroco Más tan interesante Así que les voy a ir mostrando Como es el museo para que vengan La entrada cuesta 50 pesos Hay días donde son gratis Creo que es el miércoles Pero la entrada en general son 50 pesos Está muy, muy interesante Para que vengan más que nada aquí Al jardín Museo de Arte Español Enrique Larreta Se encuentra en Milgrano Y la casa tiene una arquitectura neocolonial Fue la residencia del escritor Enrique Larreta El museo posee una colección de obras del Renacimiento y del Barroco También se editan cursos, conferencias y seminarios Uno de los atractivos principales de este museo es su famoso Jardín Andaluz Que de por sí merece toda una visita Al parecer este es único en su tipo En todo lo que es Sudamérica Y según la tradición hispano-islámica Es como una especie de lugar único para la meditación De verdad tiene muchas cosas Y elementos impresionantes e interesantes Para tomar fotografías De verdad que vale la pena ¡Grabia! Mira, no me saluda Ahora sí Y bien gente, ahora sí Estamos aquí en casa Por fin Aquí les voy a dejar el cuadrito con el Instagram Para que vean mis fotos Para que me puedan escribir Para que puedan estar allí pendientes de todas las noticias De todos los lugares Muy interesantes los que voy Y bueno nada Quería agradecerles de verdad A cada uno A todas las personas que estuvieron A las personas que me acompañaron este fin de semana Que de verdad fue uno de los fines de semana Donde O sea, disfruté muchísimo Disfruté muchísimo Y bueno, quería agradecerles A todas las personas que me acompañaron Y que probaron y degustaron con esto conmigo Así que nada Gracias Suscríbanse Y bueno, comentenme Si alguna vez han probado Este tipo de comidas Irlandesas Nos vemos próximamente Aquí En la ciudad de Leonardo ¡Gracias! ¡Gracias!